Bronson Reed destruirá por completo a Seth freaking Rollins, aquí en el listo veremos la posible victoria del rey del tsunami, así que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de comenzar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE, amigos se viene Crown Jewel 2024, Bronson Reed vs Seth Rollins, es una lucha que se pactó ya para el show de Arabia, y la pregunta es clara, ¿será que Bronson el tsunami aplastará por completo a Seth Rollins? definitivamente pues hay probabilidades grandes de que Bronson Reed se lleve una victoria total sobre el visionario, hay probabilidades grandes de que Bronson destruya por completo al ex campeón mundial peso pesado, hay probabilidades grandes de que Bronson Reed luego de esta supuesta victoria podría apuntar al campeonato mundial o quizás al campeonato intercontinental, yo creo que Bronson Reed es un tipo que en el 2025 tendrá cosechará grandes victorias, y ojo con lo que voy a decir, me huele a que el próximo año el tipo gane un campeonato individual y nadie se lo va a discutir, más allá de lo que ocurra en Crown Jewel, el tipo para mí suena para pisar fuerte y hacer realmente historia para ser un futuro campeón mundial, tuvo una rivalidad espectacular con el gran Brock Strowman, es más yo creo que del futuro esta rivalidad puede que continúe, y la verdad es que Bronson Reed wow, es realmente demoledor y cada combate que tiene hoy por hoy la verdad es que ha hecho que nos pongamos de pie, las semanas previas vimos como realmente destruyó por completo una de las mesas de los comentaristas cuando quiso aplastar a Seth, ahora esta es la gran ocasión para demostrar en Arabia de que realmente pues no fue elegido de pura suerte, sino que el tipo viene a ser historia, y ha sido fichado por WWE, y la verdad es que desde que estaba en Raw no ha parado de sorprender a todo el mundo, en lo particular a mí, de verdad, y creo que Bronson Reed es de esos tipos que en cada presentación dará mucho que hablar, ahora, ahora, no me sorprendería de que Bronson Reed aparezca también en Crown Jewel, y todavía sintamos que hay una rivalidad entre Bronson y Bronson, dos monstruos, de verdad, no me sorprendería, pero yo creo que Bronson tiene todo para tumbarse a Seth, quizás por una distracción, o alguien quizás quiera interrumpir a Seth Rollins, nunca lo sabremos, ¿Tú qué crees? ¿Será que realmente Bronson Reed vencerá, aplastará al visionario Seth Rollins? Por favor, deja tus comentarios, y bueno, si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE en esta nueva temporada.